Definitivamente hay muchas cosas que nos hacen falta, pero de manera especial nos hace falta hacer un alto en el camino, hacer un alto en medio de nuestras actividades y de nuestras congestiones diarias, congestiones de trabajo, congestiones de compromisos, congestiones de problemas y saturados de situaciones que nos quitan la tranquilidad y el sueño. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta creer en nosotros mismos y nos hace falta retirarnos un poco del bullicio de la gente, nos hace falta buscar el campo, buscar un espacio donde podamos meditar, buscar un espacio donde podamos desconectarnos de todos y de todo. Nos hace falta regalarnos, podemos hacernos ese tipo de regalos. Yo creo que algo de lo mejor que podemos hacer los seres humanos es buscar nuestros propios espacios, es huir del bullicio de las ciudades y buscar al menos regalarnos una hora o un día, ojalá fuera una jornada completa de contacto con la naturaleza, de escuchar el silencio, de escuchar las aves, de escuchar el río, la quebrada, el riachuelo. Hemos dejado de percibir estos sonidos y nos hemos vuelto insensibles. Cuando llegamos a las ciudades, entonces ya no tenemos ese contacto con la naturaleza, sino que nos encontramos con los pitos de los automóviles, nos encontramos con el ruido del carro que pasó, el sonido del vendedor ambulante y entonces se nos olvida entrar en contacto con la naturaleza. Yo creo que lo que nos hace falta, la respuesta a esa pregunta, es desconectarnos de todo lo que tenemos hoy, desconectarnos y llevar nuestra mente, nuestro cuerpo físico a ese lugar donde podemos entrar en contacto con la naturaleza. Hace poco estuve en un retiro espiritual, un sitio muy hermoso en el departamento del Quindío, que ojalá algún día pueda mostrarles en imágenes, en video y en ese lugar sí que se puede tener ese contacto porque se desconecta uno absolutamente de todo. Hay un sendero muy bonito que se llama el sendero del alquimista, que es una réplica del sendero del alquimista que existe en Santiago de Compostela y esa réplica le permitió a uno hacer varias estaciones y en cada una de esas estaciones entrar en contacto con la naturaleza. Yo creo que nos hace falta eso, nos hace falta quedarnos en silencio, nos hace falta dejar la algarabía por un momento y nos hace falta escucharnos a nosotros mismos. Cuando buscamos estos espacios y cuando entramos en contacto con la naturaleza descubrimos una cantidad de sensaciones, de situaciones que no percibimos en el diario vivir. Entramos en contacto con la naturaleza y descubrimos que no hay nada más delicioso que escuchar el sonido del agua correr, que no hay nada más delicioso que el canto de las aves y que de repente este tipo de conexiones con la naturaleza nos recargan energéticamente y nos elevan por encima de todo. Entonces qué bueno que puedas hacerlo como un ejercicio cada vez que tengas espacio un fin de semana, dos horas. No te estoy diciendo que te vayas a vivir al campo, pero sí te estoy diciendo que te hagas este tipo de regalos, que te los mereces y que para eso diariamente trabajamos con el firme propósito de mejorar nuestra energía y el contacto con nuestro ser interior. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta reactivarnos, nos hace falta hacer o tomar este tipo de decisiones que nos permitan entrar en contacto con la naturaleza, que nos permitan renovarnos. Muchas veces recibimos envidias, malos pensamientos, decretamos negativamente de forma constante y este contacto con la naturaleza nos permite deshacernos de esas cargas que llevamos y que realmente no nos pertenecen. Eso nos hace falta. Nos hace falta muchísima disciplina, nos hace falta muchísima constancia y nos hace falta volver a retomar ese contacto con lo natural. Esta es una oportunidad para que lo hagas y a través de estos mensajes y de estos videos pues vamos a tener la oportunidad de compartir esas invitaciones a cada uno de nuestros seguidores. Entonces la prosperidad llega a nuestras vidas en la medida en la que nos rodeamos de buena energía, en la medida en la que llamamos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras ideas y a través de esa energía que nos rodea esa prosperidad absoluta. ¿Quieres ser próspero? Entonces hoy aprende a conectarte con tu ser interior y a conectarte con lo natural.